¡Venga! ¡No se la pierda! ¡Barata, barata! ¡Quita la sed! ¡Limpia el sistema digestivo! Mira, mueve más el camión de aquí. ¿Cómo que moverlo? Disculpe, señor. Oficial. Este, bueno, pero podemos negociar. Lo que pasa es que todavía me quedan dos camiones por llegar. Y además, el que tiene las patillas allá arriba no tiene problema. Sí, el de allá arriba no estorba. Ni el paso de peatones, ni el tránsito vehicular. Bueno, pues, vamos a negociar. Cálmese. ¿Quiere le pongo el camión un poquito más arriba? Llámame al dueño del camión, vale. Espere, 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 espere. ¿Qué pasó, sin grosería? Porque aquí el futuro dueño del negocio de patillas y refrescos patillizados soy yo. Yo mismo. Así que dígame. ¿En qué lo puedo ayudar? Usted va a dar gracioso, ¿no? Yo voy a tener que llamar a la superintendencia. Ya va, pero... Ya va, podemos llegar a un acuerdo. Podemos... Podemos negociar, podemos... O sea, usted me dice. ¿No tiene permiso para vender alimento? Muéstramelo ya. Porque si no, lo que vas es preso, oíste. Yo no sé qué sería de mi vida sin ti, de llanera. Bueno, ¿será que vienes? ¿Será que... Yo todavía tengo esperanzas contigo? Bueno, pero señor oficial, porque esto no me comprende, ¿ah? Y dejamos esto así. ¿Qué más quieres que le den? Espere. Certificado de médico, cédula de identidad, partida de nacimiento mía y de mi chamo, ¿por qué? Usted sabe que yo soy padre de familia. Tengo licencia. Carnet del Real Madrid. Del club de video y del Caracas Fútbol Club. ¿Y el permiso? Bueno, pero ¿cuál permiso? Pero oficial. Lo que tengo son facturas y voucher. De broma que tengo permiso de la mujer mía para vender patillas. Como ella ya está echando esta varilla. ¿Ah? Bueno, pero no sé. No hay otra forma. No sabe. Ah, sí. ¿Que tú pretendes sobornarte? No, 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 no. ¿Cómo que sobornar? No, sobornarlo, sobornarlo no, porque... Bueno, porque yo no tengo plata. Pero lo que sí tengo son tres camiones de patillas. Hábleme. ¿Cómo podemos hacer? Y siquiera nos las repartimos. Mira, Catire, será mejor que te montes en la patrulla, ¿viste? Patrulla, ¿cuál patrulla? Porque lo que vas es preso, ¿viste? Bueno, pero chujito, ¿y entonces? Llévese los presos, chilepa, algo. ¿Pero cómo que es preso? ¿Ahí la plata? ¿La plata mía? Todo esto está decomisado. ¿La mujer mía? ¿Vale? ¿Mi patilla? ¿Epa, mi cuatermero? Primero te matas en la cárcel y después tu mujer. Ah, Gabrielita, mi amor. Pero si eres tú. Debe imaginártelo. Después del resultado de las elecciones, cuánto lo lamento. Imagínate. Yo que invertí tanto dinero en esa campaña. Usted sabe que esa no es la razón de mi visita. Ah, no. Pues vas a tener que decírmelo, mi amor. Porque bruja no soy. Aunque mucha gente piensa que sí. Valeria Aguirre, supongo que ya sabe que regresó al país. Sí, sí, mi hijita. Muy desagradable la noticia. ¿Pero qué? Por eso es tu cara de terror. Me amenazó. Lea. Ay, qué bonito. Te tienen la memoria. Qué bonito gesto, Gabrielita. A mí ni siquiera un librito me ha mandado. Déjese de tonterías, señor Imperio. Usted sabe que esa mujer vino a reforzar y buscando venganza. Y yo no me hundo sola. En mi segundo intento voy a ser mejor No voy a cometer otra vez el error Porque ya no consigo Vivir si no es contigo Miren, todo ese dineral por cinco cafés. No, mira, hace diez años Yo con esta plata le compraba un caucho, pues A la Lulú, ¿sabe? No, quédate con el puerto. Bueno. Ay, JJ, disculpa, mi amor, ya te iba. Bueno, sí, pero ya no. ¿Qué pasó? ¿Que vienes así tan rosadita? No, bueno, es que Es que mi compañera de trabajo no llegaba Y no tenía con quién dejar a los chamos. ¿Chamos? De Yanira, ¿tienes hijos? No, mi amor. Los niñitos del preescolar donde estoy trabajando Yo estoy haciendo un curso de ocelar de preescolar Pero mientras tanto me permiten trabajar Ay, oye, qué bien, ¿no? Con razón, llegaste así como iluminada, ¿no? Eso es por estar trabajando con tantos pioguitos Es que no me quiero imaginar cómo vas a estar Cómo vas a estar tú, sí, con los tuyos Sí, los míos Mira, pero JJ, estás lindísimo, mi amor, estás muy bello Y este sitio me encanta, pero me extrañé mucho cuando me dijiste que era aquí Bueno, sí, es que ya basta de areperas, de taxistas y panaderías Y más ahora que subida de categoría Dime una cosa, ¿qué quieres comer? Bueno, es que ya me consumí todas las calorías que me tocaban por hoy Es que esta mañana comí mucho Uy, y tú me vas a dejar comer así yo solito Después de tanta ración de café esperándote Bueno, está bien, voy a pedir algo ligerito ¿Una ensalada? ¿Una ensalada? Eh, por favor No, ya tú vas a ver Me vas a traer un pollo a la bróster con doble ración de papas fritas Una ensalada rallada con aguacate Y una ración de carautas refritas Ah, ¿todo eso? No, bota, bota, te pasaste Por los viejos tiempos de llanera Es cierto tono de amenaza Que no me gusta, Gabrielita, así que mucho cuidado Te recuerdo que yo tengo guardado un papelito Que vale muchísimo más que ese Memoria, ¿te recuerdas? Sí, lo recuerdo muy bien, señor Imperio Pero también es un hecho que Valeria vino dispuesta a todo Y sí, es verdad, me siento acorralada Ya, ya, mi amor, relájate Deja el miedo afuerita Además, mira, tú has tenido mucha suerte Tanta suerte Que tienes en tu casa el malandrito como amante En la misma casa que lleves con tu marido Eso se llama tener suerte Mire, señor Imperio, yo no le voy a permitir Tú me permites lo que a mí me da la gana ¿Estás entendiendo? Porque tú serás muy señora del Galván Pero no llegaste a ser primera dama, ¿ok? Y estás al lado de un hombre Que tiene muchísimas deudas Hasta el cuello, incluso conmigo ¿Y si Valeria me denuncia? ¿Ah? ¿Qué pasa si ella sale y dice todo? Tú tranquila La única que te puede brindar una solución soy yo Eso sí, si tú y tu maridito Los Galván, el malandrito Los dos hacen solo lo que yo mande ¿Me vas comprendiendo, mi amor? Gracias, Ignacio Pasa Te sentí aquí porque este es el mejor lugar para hablar sin testigos ¿Pero qué es lo que pasa, Leona? Bueno, que lo sé todo Lo sé todo Sé la relación entre Valeria e Imperio Todo ¿Quién te dijo? ¿Encarnación? No No, no fue ella Me lo dijo Cromoto La enfermera que cuidaba a Eloy Ella asegura que Eloy es el padre de Valeria E Imperio Es la madre Por favor, Leona, por favor Ese hombre estaba enfermo, casi loco No, no, no es así No es así Ignacio, mira Cromoto se puso a investigar el pasado de Eloy Y mira ¿Ves? ¿Pero esta mujer es Valeria? No Es la tía de Eloy ¿Qué te parece? ¿No te parece mucha casualidad? Ah, es que dos personas no se pueden parecer tanto en la vida Ignacio Hay que averiguar el pasado de Eloy No, no, no Ningún pasado, ningún pasado ¿Tú sabes lo que pasaría si eso se descubre? Si se descubre el origen de Valeria Será una tragedia, Leona No ¿Y si no fuera así? Ah Porque Valeria regresó para pelear por su hija Contra Miguel Contra Imperio Contra quien sea Y yo estoy segura que esa bruja le va a sacar los ojos a Valeria Ignacio Y si ellas se saben Madre e hija Puede ser que eso no pase Doctor Reyes Ay, qué amor de belleza Dios mío Yo con mi amor bello Con mi corazón bello Porque este es mi corazón bello Mira ¡Ay! 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 Gracias.